El amor está flor de piel para José Ron y su guapísima novia Luciana, quienes están viviendo un romance de ensueño. Y lo demostraron así, posando para la revista Hola México y Hola TV. Mi amor, ¿lo disfrutaste de hacerlo juntos? Yo todo disfruto contigo, mi amor, me encanta. Órale, qué rico. No, la pasamos muy bien. La pasamos muy bien, la verdad que nos atendieron súper amable, el equipo es maravilloso, así que muy a gusto todo. Me gustó el shortcito, el negro, la que hicimos en el Mustang, después, bueno, este también me encanta, todos estuvieron muy lindos. Para mí los dos primeros, creo que va mucho con mi forma de vestir, con mi estilo y me encantaron. Ya fuera que por las redes sociales comenzara la interacción o no, el destino fue quien se encargó de juntar a estos dos enamorados, que sin duda son prueba de que el amor a primera vista existe. Fíjate que nos conocimos en un casting, yo estaba en La Desalmada y faltaba un personaje muy importante que tenía que ver ahí con Rafael y fue muy chistoso porque fueron varias semanas y semanas de pruebas y pruebas y pruebas y actrices y nadie quedaba y nadie quedaba. Y entre estos castings de repente llega una argentina vestida de azul con una jaldita, yo entro al foro, la veo, dije, es muy guapa. Y se me hizo conocida porque nos seguíamos ahí en las redes y dije, se ve guapísima en persona. Yo entro, lo veo y digo, guau, qué hombre tan bello, con una mirada espectacular y se me acerca, se me acerca y me dice, ¿nos conocemos? ¿Te acuerdas? Y yo le digo, sí, somos amigos de Instagram. Entonces, y desde ahí pues ya. El comienzo de su romance no empezó al instante, pues ambos sostenían una relación con diferentes personas. Estaba saliendo con alguien. Y yo entregué un anillo. Entonces también hasta que no se dio nada y no pasó nada y ya no había nada, fue cuando yo accioné. Yo creo que ella también sintió la energía de que antes nada, o sea, se platicaba un perro muy equis, a este José ya cuando empezó a accionar, a coquetear, a invitarla y así. O sea, cuando nos conocimos en el casting, él estaba saliendo con alguien, yo acababa de entregar un anillo de cinco años de relación, entonces como que ahí como que no fue enseguida la cosa. Después al tiempo él me invitó a una, era un evento de un amigo. Fuimos a comer y desde ahí... Y ahí cayó. Caí enamorado, dice. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?